Música Me hice un experto en la bebida Gracias a tu desprecio Ahora sé lo que es llorar por dentro Por ti Mi orgullo se vuelve una botella El cielo tiene más nubes que estrellas Haberte conocido Ha sido la peor de mis tragueras Oigan, estamos aquí para toda la gente Que nos va a través de las redes sociales Estamos muy felices Por primera vez vamos a tener un invitado En los miércoles de piano ¡Y qué invitados! Bien, muchas gracias Mi querido Edwin Saludos a todos No se lo pierda el programa Marilita las toca con el mismo La banda Tracalosa de Monterrey Muchas gracias por haberme invitado, Flaquita Y espero que le guste todo tu público Bueno, bueno, bueno Vamos a pasarla de lo mejor ¿Tú redes sociales? Las redes sociales Edwin Tracalosa Arroba Edwin Tracalosa en el Twitter O Edwin Luna en el Facebook Para que me busquen ahí Cualquier información También aparte de la banda Eso Arroba Marilete las toca Y arroba Marilé MX Gracias Y este programa Yo sé que lo van a gustar Por primera vez Nuestro querido invitado en el piano Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!